Mira Vamos a ayudarla Señorita, señorita, quiere las medicinas Señorita, ¿está bien? Señorita, ¿está bien? Milena, mi amor Milena, ¿sabes qué hacen aquí? Permiso, permiso ¿De dónde salieron? De seguro le querían quitar las pertenencias a mi esposa Por eso se puso así Milena, mi amor, reacciona No, señor, nosotros no le queríamos quitar nada Solamente la queríamos, es ayudar ¿Cómo la van a ayudar? No sean mentirosos Ustedes son de la calle y se ve que les gusta lo ajeno Ay, Milena, ya te ayudo, mi amor, despacio Despacio, despacio, tranquila ¿Estás bien? Quiero que te traiga agüita o no sé, llame al médico Ven, levántate, mi amor Despacio, tú puedes Ahí están las zapatillitas Mi amor, ya cuéntase que sé todo el dinero ¿No será que ellos cogieron alguna parte? ¿Qué estás hablando? ¿Qué parte, Danilo? Estos niños me estaban ayudando ¿Cómo así, mi amor, ellos? ¿Cómo que cómo así, Danilo? Me dio otra vez esos ataques y yo no sé ¿Dónde tú estabas? Mi amor, estaba recibiendo una llamada del trabajo Tú sabes qué mozo, no pueden resolver nada sin mí Ay, miren, yo no sé ¿Por qué están en esta situación ustedes en la calle? Pero ¿Les puedo ayudar con esto? Con un agradecimiento por lo que Acaban de hacer Lo pueden necesitar y salir de De esa situación en la que están Muchas gracias, igual No señorita, nosotros nunca podemos recibir el dinero De alguien ajeno Nuestra mamita después nos regaña Sí, tiene razón mi hermano O sea que si tienen mamá A ver, no, es que Eso también les puede servir a su mamá Le pueden dar y diganle que Una señora se los agradeció Porque ustedes ayudaron No es nada malo Es dinero bueno Es que no Después nos regaña Ni nos pere ¿No quiere que los invitemos a comer Por lo menos? No, gracias señor Nosotros ayudamos desde corazón Qué extraño, ¿no? Yo nunca los había visto por estos lugares Ay, no, no, nada de extraño Yo te escuché perfectamente Como les hablaste Y no estuvo bien Milena, mi amor Pero entiéndeme Yo al verte así Me asusté mucho No, no, no debo entender nada Tú no puedes juzgar a dos niños ¿Qué me pueden hacer dos niños Que estaban ahí ayudándome? Aparte, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo te digo? Recibiendo una llamada importante Con más razón Si tú no hubieses estado Mira, estos niños Si no hubiese sido por estos niños Yo, ¿dónde estuviera? Ya, mi amor Tienes razón Cálmate Que eso te hace daño No, no me voy a calmar Es que como está la situación La gente de la calle es así A veces le gusta bajar La gente no son dos niños Ya, pero ese no es el punto El punto es que no me recibieron el dinero Y tenemos que ayudarlos de una manera Así que las vamos a ir a seguir Y vamos a buscar a su mamá Ya, mi amor Yo voy a hacer lo que tú quieras Pero cálmate, ¿sí? Estoy calmada, mi amor Mira, hermano ¡Uy! Muchas botellas Mi mamita se va a poner muy feliz Mira, hermano, lo que me encontré ¡Uy! Pero sí Es un celular bien lindo Pero está con un poquito rojo Pero no importa, guárdalo ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué han encontrado, mis niños? Muchos botellas ¿Qué ha hecho mamá no que nos encontramos? Está casi nuevo Yo creo que si lo arreglan Sí, se ha de valer Bien ¿Y cómo les ha ido el día de hoy? Bien Imagínense Salvamos la vida de una señora Sí Que nos iba a dar mucho dinero Pero nosotros no la recibimos Porque le dijimos que lo hicieron de amor Y de corazón ¡Qué bueno! Me alegro mucho que lo que les enseñé Pues Ustedes se hayan aprendido Porque saben que si van a ayudar a alguien Lo tienen que hacer de corazón No porque están esperando algo a cambio Sí Sí, sí Sí, mamá Bueno, mis niños Dejen ver qué hay encontrar Muchos botellos Mira, acá hay más Mi amor, por ese parque tienen que estar Yo vi que volteaban acá Ahí están Ah, sí Danilo Esos niños se ganan la vida reciclando Sí, mi amor Así me doy cuenta Claro, ellos andaban con ese costal Para todos lados ¿Y si los ayudamos de una manera? No sé, les damos regalos O algo así Mi amor Si no te aceptaron el dinero en efectivo ¿Tú crees que te van a aceptar detallitos? No, para mí que la mamá no les deja Me imagino que esa señora es la mamá ¿Tú crees que sea la mamá? Pues sí Porque está con ellos Mira, que niquiera quisieron ir a comer con nosotros No confían Pero si es la mamá Entonces vamos a saludarla Sí, vamos a hablar con ella A ver en qué se le puede colaborar Yo le debo una disculpa a dos niños Bueno, ven, vamos Hola, buenas Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Milena Y él es mi esposo Danilo ¿Qué decena? Disculpe, señora ¿Usted es la mamá de los niños? Sí, ¿qué pasó? ¿Hicieron algo? No, no Ellos no hicieron nada Al contrario Tienen unos hijos muy buenos De corazón y de todo Y yo, bueno Venía aquí a agradecerle personalmente Lo que esos hijos hicieron por mí Hace un rato tuve Un ataque Y ellos me ayudaron con la medicina Entre los dos Pero me imagino que no les cobraron nada Porque yo a ellos les he enseñado Que si van a ayudar Tienen que ser de corazón No por pedir algo No, tranquila No Incluso yo les intenté dar dinero Que lo cargo aquí Y me dijeron que no No lo querían agarrar Porque lo hacían de corazón La verdad Las felicito mucho Porque tiene unos hijos muy buenos Pero Yo quisiera aprovechar también ese momento Porque cuando los vi por primera vez Pensé mal de ellos Me dejé llevar por las apariencias Y pensé que estaban actuando de mala manera Así que les pido Que me perdonen Que me disculpen Por haberlos tratado de esa manera Ustedes Llegaron como un angelito Caído del cielo Para ayudar a mi esposa Sí Que nos los disculpamos Y hasta que yo los entiendo Sí, señor Le aceptamos sus disculpas Ay, qué lindo Este ¿Cómo se llama usted? Angie Me llamo Angie Yo Señora Angie Le quisiera Ofrecer ayuda Quisiera saber Cuál es la manera En que podríamos ayudarla No, no Este Mira, a mí Mis padres desde pequeña Me enseñaron Que yo podría Valerme por mí misma Y yo así He estado desde siempre Yo puedo sola No necesito ayuda de nadie Gracias Bueno Disculpe la imprudencia Un poquito Pero entonces Podría decirnos Por qué está Así En ese estado Mamita Nosotros queremos saber Por qué usted No camina Sí, mamá Miren, miren, señores Mis hijos No saben Por qué estoy así Pero no es como que yo se los pueda contar A unas personas que no conozco Pero No se preocupe Si no se siente segura No está obligada a decirnos nada Pero sí déjese de colaborar de alguna manera Nosotros estamos muy agradecidos con sus hijos Ellos son maravillosos Y se merecen, no sé Un detalle de nuestra parte Yo sé que Ustedes tienen sus valores Pero déjense colaborar Sí, y Bueno, yo creo que sus hijos están Grandecitos Y pueden saber lo que Lo que les pasa Miren, no lo hacemos con ninguna mala intención De verdad Lo que queremos es ayudarla Y mi esposo Tiene una clínica Si usted desea Podríamos ir allá Y yo le podría colaborar con algún tratamiento Para que usted pueda volver a caminar No Lo que me pasó es Bueno, mis niños Yo creo que ustedes Bueno, sí, sí están grandecitos Y ya Merecen saber por qué estoy así Aunque No nos parezca Ellos Ellos son Mellizos Entonces Cuando Pues Yo los Di a luz Ustedes saben que Me colocan una En la vértebra Entonces Pues eso No sé Creo que me topó algún nervio Algo Y Ya no Puedes No, sí, yo le entiendo Yo como sé de medicina Sé perfectamente Que es lo que le pasó Y Como les digo Nosotros tenemos especialistas Muy buenos allá Y podemos brindarle la ayuda necesaria Sí Sí Deje esa ayuda De verdad La hacemos De la mejor manera No, no Yo Ya les estoy diciendo que Mis niños y yo Podemos salir adelante solos No necesitamos la ayuda de nadie Y yo se lo agradezco mucho Pero Pero no Es más Mis niños Este Vayan, no sé A ver Si hay más botellas por ahí Bye Muy bien, hermanita Bueno Señores Yo sí les quiero agradecer por todos Pero Pero ya O sea Esta es mi vida Y ustedes no tienen por qué meterse No quiero que malinterpreten nuestras intenciones Nosotros hemos venido acá buscando a sus hijos Porque nos dimos cuenta Que son unos muchachos muy inteligentes Y muy buenas personas Y yo creo que eso es gracias a usted Se ve que es una buena persona también Y Es más Nosotros Si desea podemos No sé Pagarle Los estudios a sus hijos Mamita Mira lo que encontramos Y encontramos acá Una muñeca Y este No, no No Estaba en la basura Qué suerte que tiene No, ¿cómo que estaba en la basura? Eso ha de ser de alguien Tienen que devolverlo No, le preguntamos a No había nadie Le preguntamos a la gente que estaba más cerca Y dijeron que no Señora Angie Si los niños están diciendo Que lo encontraron en la basura Se supone que No es de nadie Es de el que se lo encuentra De ellos Si, eso es Es para ellos Lo encontraron No, no tiene dueño Fue en la basura No, yo creo que Tenemos que devolver esto Imagínate, no sé Tal vez a alguien se le quedó O algo No, estaba en la basura Les está diciendo Revisen bien Qué vienen en esas fundas A ver Eh, para que no estén pasando tanto frío Toma Una pincha Ponga Pasa algo Señora Angie ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que aquí hay dinero Y este dinero no es nuestro Eso es lo que pasa Nosotros no nos podemos quedar con esto Anda, anda Deja esto Anda Eso es una bendición Para ser Señora Mire, yo sé que Que estaba en contra De sus valores O de cómo usted Tuvo su crianza Pero Yo creo que sus hijos Merecen Estar bien No estoy diciendo A usted le den una mala vida No Pero pueden tener Una mejora a su lado Usted puede necesitar Nuestra ayuda Él la puede hacer tratar Hágalo por ellos Dice a sus hijos Es que yo todo lo que hago Lo hago por ellos Créeme que yo Les he tratado de De enseñar todo lo que puedo De darle también lo que puedo Pero Pero yo no quiero hacer una molestia Para nadie Y peor con mis hijos No, es que no es una molestia Además yo creo que Sus hijos la quieren ver caminar ¿Verdad? Sí Nosotros tenemos buenas intenciones Como le digo Mi esposa Trabajaba en una institución Y ella podría hablar Para que le den una beca a sus hijos Ellos se ven que son inteligentes Sí, señora De verdad Todos lo hacemos Del corazón Del fondo de nuestro corazón Sí, está por acá Este corazón Sí, mamá ¿Qué dice? Mire, si quiere ahorita Podemos irnos a comer algo Mientras usted lo piensa Y si quiere nos puede llevar También a su casa a conocer Y de ahí podemos ir a la clínica Lo primero que podemos hacer Es chequearla Darles un baño a sus hijos Comprar algo Es que yo no quiero Abusar de sus buenas intenciones Pues ustedes me están diciendo Que me van a pagar Mi tratamiento Y le van a dar educación Señora Le voy a decir algo Hace un momento Yo estaba tirada en el piso Y si sus hijos No me hubiesen ayudado Quizás Ivana estuviera En este mundo ¿Me entiende? Lo que ellos hicieron Por mi esposa Vale oro No hay nada que lo pueda pagar No tengo como agradecerle Lo que pasó Incluso después de hacer esto Siento que queda un deuda De verdad déjese ayudar Que lo estamos haciendo Con buenas intenciones Ustedes Ustedes Sí Quieren ir con ellos ¿Sí? Sí Sí Yo creo que esto mejor lo dejamos No va a ser necesario De pronto le puede hacer falta A alguien más Está bien Muchas gracias ¿Yo te ayudo ya? Sí Vamos Te ayudo mi amor Tú acabaste de tener una recaída Vamos Vamos Hola que tal Yo soy Milena Rodríguez Y aquí me encuentro Con mi grupo de actores El día de hoy Queremos que sepan Que este video Es totalmente guionizado Y dramatizado Y que ninguno De los que estamos aquí presentes Hemos sufrido daños físicos Ni psicológicos Porque en esta página No promovemos la violencia Al contrario Solo queremos brindarles Un contenido de calidad Con el fin de dar Un mensaje positivo Para la sociedad Muchas gracias Por llegar hasta el final De esta hermosa historia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!